El espacio Green Jobs es el espacio especialmente destinado a emprendedores y a pymes dentro del Congreso Nacional de Medio Ambiente. Hemos querido extraer un poco de todas las actividades de Conama y de toda la actividad que se desarrolla de stands y de charlas y demás, hemos querido hacer un espacio solo destinado a emprendedores. ¿Por qué? Pues porque creemos que es el momento de verdad de ayudar a la gente que quiere emprender en el entorno de la economía verde y a la gente que ya ha emprendido y que tiene una empresa en marcha, pero que necesita bien consolidarla, bien arreglar algunos de los aspectos que está desarrollando. Entonces, lo que hacemos es dedicar este espacio a ellos a distintos niveles. Por una parte, tenemos actividades que se desarrollan dentro del espacio de Conama, con los grupos de trabajo que han trabajado durante todo este tiempo en el Congreso, van a trasladar las experiencias aquí. Tendremos, por lo tanto, un espacio de aula donde emprendedores que han iniciado su actividad en la economía verde van a contar sus experiencias, sus éxitos, sus fracasos y cómo de verdad transmitir y enseñar a la gente que está deseando emprender en estos momentos en la economía verde. Por otro lado, tenemos un espacio un poquito más cercano, en el que se trata de un taller, y en ese taller ya vamos a tener más participación por parte de los emprendedores. Y por último, un espacio aún si cabe más cercano, ya de asesorías uno a uno. Tenemos un grupo de asesores especialistas en economía verde y sobre todo especialistas en emprendeduría y en creación de empresas que van a ayudar a los emprendedores o a las pymes a mejorar su empresa o a perfilar su modelo de negocio para poder iniciar la actividad. ¿Cómo surge esta idea? Esta idea realmente surge de una colaboración con la Fundación Conama, con los que llevamos colaborando mucho tiempo. En el último congreso local, Conama local, que se realizó en Vitoria, ya tuvimos una especie de green jobs más pequeñito, en el que hacíamos un poco lo mismo de destinar un espacio específico para los emprendedores y pymes. Aquello fue un pequeño test, tuvo muchísimo éxito, los emprendedores tuvieron un espacio realmente destinado a ellos, que aprovecharon muchísimo un poquito también con este enfoque de talleres y asesorías y lo que hemos querido es trasladarlo a este Congreso Nacional, pero mucho más unido además con la actividad de Conama, de manera que en este caso trasladamos actividades que se desarrollan en los grupos de trabajo de Conama a nuestro propio stand. Se podría decir que esta es la parte de emprendedores y pymes de todo el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Yo creo que todas las actividades van a ser interesantes, el traslado de experiencias de emprendedores que ya están en este negocio sin duda va a ser interesante, pero yo sí que te destacaría yo creo los cinco talleres que tenemos de hitos del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque vamos a dar un barrido en estos cinco talleres a los principales hitos para poner en marcha un plan de negocio. Hemos iniciado de hecho, la primera actividad ha sido el primer taller titulado La idea de negocio, hemos tenido un éxito abrumador, hemos tenido que llevar sillas de otro espacio porque la gente está deseando que le enseñen y que le indiquen un poquito cómo de verdad concebir esa idea como una idea innovadora y que se convierta en una empresa innovadora. Participaremos de distintas fases de estos hitos, vamos a dar desde luego importancia a la parte de financiación sin duda, vamos a dar importancia al plan de comunicación, bueno, vamos a tener una serie de talleres que tendrán su continuidad y que yo creo que van a tener la facilidad cualquier emprendedor o cualquier pyme que pase por aquí de participar y de de verdad aprender e incorporar las experiencias de otros emprendedores. En estos momentos el sector no lo tiene fácil como no lo tiene fácil ningún otro sector. Sabemos bien es verdad que los temas ambientales no son objetivo prioritario en todas las empresas, hemos conseguido que la mayoría de las empresas sí que se tengan en cuenta y lo que estamos trabajando nosotros como responsables de formación y el resto de instituciones públicas y privadas es en que esto siga manteniéndose. La formación ambiental es importantísima, las empresas tienen que seguir apoyando y sobre todo porque además así nos viene marcado por Europa, hemos adquirido unos compromisos en temas ambientales, en temas de eficiencia energética y para conseguirlo tenemos que tener profesionales, profesionales formados. Por lo tanto creemos que es el momento de no olvidarnos de la formación ambiental, no olvidarnos de la protección del medio ambiente y por lo tanto sí que es verdad que intentamos asesorar nosotros con programas como este cofinanciado con Fondo Social Europeo, lo que intentamos es suplir la barrera económica que es lo que ahora mismo nos está impidiendo más llegar a esos objetivos que teníamos principalmente cumplidos. Pero bueno, sí que intentamos con sensibilización y con ayudas económicas que no decaiga por así decir esa apuesta ambiental y que los profesionales y las empresas se sigan formando en estos ámbitos.